¡Vamos que estoy firmando! ¡Vamos! Ahora, la pregunta más difícil. Hablen de la selección argentina. Bueno, bueno, bueno. Lo único malo de Argentina fue que no llevaron a ustedes. Oye, no faltó la tele. ¿Ustedes no llevaron a ustedes? ¿Quién es de Bogotá? ¡Juan Gilberto Funes, el búfalo! Yo soy el diario de San Luis. Amigo de los papás de Juan Gilberto Funes. ¡Juan Gilberto, desde Belo Horizonte, con el corazón, desde Bogotá! ¡Un saludo! ¿Cuáles son sus nombres? ¡Mario Neira! ¡Carlos Paloma, millonario! ¡Juan Gilberto, Navides, de Cali, hincha de la América! ¡Carlos! Alejandro Quiroga, Bogotá, millonario. ¿Qué se acuerdan de Funes? ¿Lo han visto en el video? ¡Medellín, Medellín, Medellín, Medellín! ¡Búfalo, búfalo! Te llevamos en el corazón siempre. Fílmame tú a mí, fílmame tú a mí como está ahí. Los hinchas de Colombia Con el diario de la República Y acordándose del máximo ídolo del fútbol de San Luis Juan Gilberto Funes Alejandro Magdaleno Muchas gracias